Hace unos días se llevó a cabo una conferencia de prensa en el Palacio Municipal por el Club Juventud Miguel Grau, quienes participan en la final regional nacional. Todo lo relacionado a la final regional que se va a jugar en la ciudad de Ica, donde el Club Deportivo Social Miguel Grau, en la categoría 96, se ha clasificado como campeón del norte. Este evento está empezando el día lunes, en la cual esperemos que nos vaya de lo mejor. Hemos trabajado de la mejor manera. Después de un año de campeonato, estamos en esta etapa. Bueno, ¿los jóvenes de qué edad son? Es en la categoría 96, es el campeonato del año pasado, en este año cumplen 15 años. El equipo es del Club Deportivo Social Miguel Grau, en la cual ha participado y ha llevado a cabo varias etapas para poder llegar a esta gran final. Bueno, ¿los chicos de qué zona son? Hay muchachos de San Martín de Laure, de Chancay, o inclusive hay también refuerzos de la ciudad de Supe, de Barranca, de Paramonga mismo. En realidad se está llevando una selección ya, porque de acuerdo a las etapas, tú vas viendo el nivel de cada equipo. Bueno, dime, ¿la Municipalidad de Chancay cómo está apoyando a los jóvenes? Todo lo que es la Copa Federación, todos los clubes que participan en este evento, en las categorías de 14, de 16, 17 años, no pagan nada, no pagan derecho de inscripción, no pagan arbitraje. La Municipalidad se convierte en el auspiciador oficial de todo el torneo. Y de la misma manera la Municipalidad viene apoyando en las diversas etapas los viajes que realizan los muchachos. Bueno, si en la vida actual tenemos muchos vicios que lamentablemente, te digo, que dificultan el trabajo, porque tenemos ahorita en Chancay un centro de alto rendimiento en Chancay, en la ciudad de Torreblanca, que está funcionando, en la cual lo está costeando la FIFA, todo lo que es el pago de los profesores, y todo es gracias al trabajo que realizó el señor alcalde. Se viene trabajando, pero de la misma manera tenemos dificultades. Ahora, en la vida actual, hay el internet, hay el taco, hay el billar, hay la playa también, y esto dificulta el trabajo realmente que se quiere hacer, pero el deporte yo creo que es base fundamental para el desarrollo de una sociedad, sobre todo el fútbol. Es una carrera, un futbolista gana más que un médico, más que un abogado, y hay que pensar también en eso, y eso que acá se viene haciendo un trabajo muy bueno, esperando que ahora que con la nueva Copa Federación que se venga, la Municipalidad de la misma manera, el señor alcalde ha ofrecido el apoyo respectivo para seguir trabajando y continuando con todo lo que es el deporte en menores. Luis Daniel Baca nos dice que se desarrollará en Ica, donde habrá una concentración de los mejores muchachos del país. De llegar a obtener el primer lugar, el equipo viajará a la ciudad de Lima, a la Videna, para jugar la final ya nacional con el campeón de la categoría 96 del fútbol profesional, que es la Alianza Lima. En esta categoría, la Alianza Coronado Campeón, hasta donde nos han dicho, el campeón de la segunda profesional y el campeón del torneo a fin. De ahí va a salir el campeón ya general del Perú, en la cual esperemos que nosotros podamos estar presentes ahí. Hay que estar presente y estar preparado cuando llegue una oportunidad. Ya se viene la nueva Copa Federación, así que un llamado a toda la gente de los diferentes barrios, de los clubes, que a partir de marzo se inicia la inscripción de la Copa Federación.